Les garantizo que asombrarán a sus amigos los fenómenos científicos más apasionantes. Si vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo más grande. Desde lo más profundo de los océanos hasta lo más remoto del espacio exterior. Hoy les voy a mostrar cómo construir sus propios cohetes. Miren. Todo en un mismo canal. Lo ves en Pluto TV Ciencia por Pluto TV.